Hola que tal Rangers, mi nombre es Marco Vite, esto es The Mexican Ranger y bienvenidos Que tal Rangers, bienvenidos a una edición más de The Mexican Ranger Queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal y que espero que lo estén disfrutando muchísimo El día de hoy estamos como pueden ver en la cocina Ranger porque vamos a estar preparando unos cupcakes con la temática de los Power Rangers Para poder hacer esa receta tengo una invitada hoy muy especial para mi, ella es la CEO de Sweet and Rose y repostera, ella es Ana de Lumo, bienvenida Hola gente, ¿cómo estás? Y bueno que estés a grabar con los otros The Mexican Ranger Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes No, ¿cómo crees? Para nosotros es un verdadero honor tenerte acá porque sabemos que bueno yo he probado tus productos y están muy muy ricos Vamos a estar poniendo sus redes sociales aquí abajito para que la sigan y puedan ver todo su trabajo y obviamente poder comprar su producto porque está buenísimo Y pues bueno, el día de hoy Anita, ¿qué vamos a necesitar de ingredientes y qué vamos a necesitar de utensilios para esta receta? Muy bien, vamos a empezar Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son 160 ml de leche, 200 gr de harina, 200 gr de azúcar, 100 gr de mantequilla, 2 cucharadas de polvo para humear, 2 huevos, 2 cucharadas de vainilla, 1 pizca de sal Y los utensilios que vamos a usar Una duya, boquilla estrella cerrada, un recipiente, pintura vegetal, capacillos, una cuchara para helado, miserable, nuestros adornos para los cupcakes y una batidora Perfecto, muy bien, pues ya apunten todo esto en casita y vamos a ir a la parte de la preparación La preparación ¿Qué vamos a preparar primero Anita? Vamos a empezar con la masa de los cupcakes y para esto lo primero que necesitamos es la mantequilla Es súper importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que se pueda mezclar bien la masa Entonces, en la batidora primero vamos a vertir la mantequilla con el azúcar Ok, vamos allá para darle, venga Muy bien, vamos a empezar Rangers con la masa Vamos a añadir la mantequilla a nuestra batidora Con el azúcar Vamos a batir durante 5 minutos a velocidad En lo que la mantequilla está batiendo Vamos a romper la estructura del huevo en nuestro recipiente Con un tenedor Rompemos la estructura del huevo Para que se integre mejor a la masa Es importante no sobrebatir el huevo, solamente hay que romper su estructura Pasados los 5 minutos de nuestra mantequilla con el azúcar Vertimos el huevo uno por uno Esto es para que se integre mejor Ya que el primer huevo está integrado Vertimos el huevo uno por uno Ya que el primer huevo está integrado, vertimos el huevo Lo vamos a dejar a velocidad media durante 2 minutos El siguiente paso es En la harina vamos a vertir el polvo para hornear Y la pista de sal Pasados nuestros 2 minutos de añadir el huevo Vamos a tamizar la harina Es súper importante tamizarla Porque pueden llevar bolitas de harina Y eso no nos va a ayudar para el horneado Entonces Vamos a tamizar Le damos unos golpecitos Así Y Primero para que no se haga una nube de harina Vamos a revolver a mano Y Ya que está un poco mezclado Ponemos nuestra batidora Y esperamos hasta que se integre por completo Por lo mientras Vamos a agregar La vainilla A la leche Ya que tenemos la harina completamente integrada a la masa Vamos a ir añadiendo la leche poco a poco Listo Vamos a dejar a esa velocidad Que se integre totalmente la leche a la masa Muy bien Ranger Pues ya tenemos nuestra masa Vamos con el siguiente paso Tenemos nuestros capacillos Y Lo que vamos a hacer Es empezar a vertir la masa ¿Se lea? Entonces Es súper importante Que el horno ya lo tengamos precalentado A 170 grados celsius Vamos a empezar Entonces De nuestra masa que tenemos aquí Es súper importante Es súper importante Que utilicemos una cuchara para el lado Para que los cupcakes tengan la misma medida Y puedan crecer de una manera uniforme ¿Sale? Y no vayan a quedar unos más altos que otros Entonces empezamos a vertir la masa Lo normal Lo normal Es que quede a tres cuartos del capacillo Porque si llegamos a llenarlo un poquito más de esta medida La masa se puede desbordar en el horneado Listo Ya están nuestros Seis cupcakes Y lo vamos a meter ahora sí Al horno Listo Ya que están nuestros deliciosos cupcakes en el horno Los vamos a dejar alrededor de 20 minutos A 170 grados celsius Y bueno rangers En lo que nuestros cupcakes salen del horno Vamos a hacer ahora el betún ¿Cómo lo hacemos Anita? Muy bien Para la preparación del betún Vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla A temperatura ambiente Y 300 gramos de azúcar glas La preparación es muy fácil Vamos a vertir la mantequilla En nuestra batidora ¿También tiene que estar a temperatura ambiente? Súper importante que esté a temperatura ambiente Para que se pueda batir bien ¿Vale? Perfecto La velocidad que vamos a utilizar ahorita Es la más alta que tenga nuestra batidora Para que la mantequilla empiece a esponjarse ¿Vale? Vamos a esperar 5 minutos A velocidad alta A que nuestra mantequilla se esponja Pasados los 5 minutos A velocidad alta A nuestra mantequilla Vamos a añadir el azúcar glas Vamos a bajar la intensidad Vamos a poner lo dulce Lo dulcecito Lo que le va a dar el sabor a nuestro betún Vamos a añadirlo Es importante apagar la batidora En lo que añadimos siempre nuestros ingredientes secos Porque si no podemos formar una nube de harina No queremos eso No queremos eso Queremos evitar ese desastre Poco a poco Hasta que veamos que se va integrando Miren que rico se ve Delicioso Les va a encantar Sobre todo es súper sencillo Y es súper divertido para los chiquillos Y bueno para todas las edades No y también lo que vamos a hacer Es que a este betún Les vamos a poner colorante Para que quede color ranger Va a quedar increíble Los niños se van a divertir ¿verdad? Les va a encantar Apunto está deliciosa Y como ven es muy fácil la receta Y bueno rangers Ahora viene lo bueno Vamos a colorear nuestro betún de color ranger ¿Cómo lo vamos a hacer Anita? Este paso en lo particular Es el que más me gusta Y el más divertido Que es adornar nuestros cupcakes Yeah Como ven ya tenemos Nuestros lindos panecitos De este lado Hay que esperar que se enfríen Porque si no Al momento de poner el betún Se puede derretir Los podemos caler Entonces Tienen que estar completamente fríos Ya que están fríos Vamos a iniciar Con la decoración ¡Uh! Mira lo más padre ¡Qué cool! Está padrísimo Y para esto entonces Vamos a necesitar nuestra duya ¿Sale? Aquí tenemos nuestro betún Yo les recomiendo Que usen un vasito Para rellenar la duya Porque es mucho más fácil Para que no se nos vaya a doblar ¿Sale? Lo colocamos de esta manera ¿Sale? Ya que tenemos esto Vamos a colorear Nuestro betún Y lo vamos a hacer De nuestro ranger verde ¡Yeah! Con nuestro colorante vegetal verde Vamos a añadir unas gotitas Esto depende también mucho Del colorante que ustedes tengan Entonces Vamos a ir midiéndolo ¿Sale? En este caso Le eché como unas 7-8 gotitas Vamos a mezclar Yo les recomiendo Que no mezclen tanto Porque el betún Se puede calentar Y va a perder La consistencia Que necesitamos Tiene que quedar Como una nubecita Exactamente Tiene que quedar Un poquito espeso Para que tenga La consistencia Que necesitamos En nuestro cupcake No le vayan a menear tanto Tiene que quedar Esponjosita Es muy despacio Y yo les recomiendo Que lo dejen Un ratito En el refrigerador Para que se mantenga frío Y logremos Nuestro super betún Aquí Vamos a añadirle Un poquito más De punturita Ya está agarrando Color maligno Color Bueno Cuando el ranger verde Era malo Pero Ya después se hace bueno Y apoya Nuestro ranger Pero ya está agarrando Ese color Está agarrando Un color Perfecto Es el mismo procedimiento Para Todos los colores Que vamos a hacer Tienen que Dividir Todo el betún Que hicieron Lo tienen que Dividir en partes Iguales Y todos Los vamos a pintar De esta forma Está padrísimo La verdad Que esto Los van a divertir Muchísimo en casa Y quiero decir Cómo fue que hicimos Nuestros accesorios Que son nuestros Cascos de los Power Rangers Si los pueden ver Por acá Ahí están Estos Los pusimos Con un palillito Lo que hicimos fue Imprimirlo En papel Que fue papel Como duro Cascarón No, no es cascarón No fue cascarón Es como un papel Que tú puedes ir A estas tiendas De impresión Y te dan como Un papel Mucho más duro Entonces Ya que los Imprimimos Los recortamos En circulito Y quedan así Mira Muy padres Y ya pues los tenemos Los pegamos Con un pegamento Un palillito Y se los vamos a poner Arriba del cupcake ¿Verdad? Es correcto Esto es súper sencillo Y puede ser súper divertido Para pasar tiempo Con nuestros niños O como un hobby Listo Rainers Ya tenemos nuestro Primer betún Un color verde Wow Vamos ahora sí A vaciarlo En nuestra duya Vamos a hacerla De esta manera Está muy verde Está muy cool A ver un color Muy padre Increíble Esto está súper divertido Es súper fácil de hacer Y sobre todo Queda delicioso Ay ya se lo antojó Huele muy rico Y de verdad Que A ver Suele como De pastel Ahorita lo vamos a probar Lo hacemos de la siguiente manera Vamos a bajar Todo lo que podamos Para que no se haga aire Y podamos adornar Así Y vamos a empezar A adornar Nuestro cupcake De la siguiente manera Vamos a empezar De afuera Hacia adentro En círculos Apretando Ya tienes toda la técnica Anita Sí Me encanta Esto es súper divertido Y como vemos Queda nuestro cupcake Súper bonito Quedó padrísimo Súper fácil y delicioso Está padrísimo ¿No? Muy padre ¿Y qué más le vamos a poner? ¿Qué tal? Que le ponemos Unos brillitos Sí Estos brillitos ¿Dónde los vamos a conseguir? En cualquier lugar De repostería Súper fácil de conseguirlos Hay de todos los colores Vamos a ponerlo blanquito Para que combine ¿Vale? Ok Entonces vamos a espolvorear Estos brillitos Van a hacer que el cupcake Como que se vea Como más brillosito Se ve muy lindo Como glitter Qué padre También para las niñas Que les gusta también Que sus cupcakes Queden bien brillositos Ahí está Se ve padrísimo Se ve padrísimo Y como vemos El betún Queda de la consistencia Que necesitamos Porque debe estar refrigerado Muy bien Ya tenemos glitter Y vamos con la parte Más especial Padrísima Nuestro ranger verde Nuestro ranger verde Y con el palillito Lo vamos a colocar De esta manera Y Wow Ya quedó Nuestro cupcake Del ranger verde Y obviamente Para hacer este cupcake Tenemos que seguir Los mismos pasos Solamente Obviamente Que cambiarle el color A su betún Y de esta manera Es como van a quedar Y bueno rangers Así es como quedan Los poderosísimos cupcakes De los Power Rangers Hechos por Sweet Rose Repostería Wow Pues yo feliz De estar aquí con ustedes Miren nada más Qué receta tan fácil Tan rica Miren como quedan Nuestros cupcakes De los Power Rangers Están increíbles Y aparte Súper 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 divertido Y muy sencillo La verdad que no se me hizo Nada complicado Para que los niños Lo hagan en casa Y bueno Pues ya Esta es nuestra despedida Del día de hoy Muchas gracias Anita Por estar acá Una vez más Con nosotros Y espero tenerte Pronto de regreso Para hacer más cupcakes De los Power Rangers Claro que sí Yo encantada De estar nuevamente Con ustedes Rangers Muchas gracias Por invitarme Estuvo súper divertido Y bueno Síganos en nuestras redes sociales Arroba Sweet Rose Y en bajo cupcakes Les van a encantar Y bueno Rangers Muchas gracias Por sintonizar Una vez más De Mexican Ranger No se olviden En suscribirse Y poner sus comentarios A este video Nos vemos Nos vemos en la próxima edición Hasta luego Dos Y pues provechito Mmm ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Están delicioso! ¡Lo tienes que probar! ¡Muy bien! Sientan así todos Por favor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!